¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, ahora vamos a terminar el corto Que bueno, no lo empezamos Pero ahora empieza el corto ¿Sí? Santiago, dale, ni que no puedo sola La cámara pesa Listo, bueno Chau Bueno ¿Te trataste de placer bien? Sí, sí, es una tragedia Qué tragedia, ¿no? Sí, qué terrible accidente Qué accidente, ¿no? Sí, que quedarse en un pozo Bueno, así Así en frente de Juan Así, ni un mínimo error Sí, entendí Y una muerte de la actuación Bueno, bueno, sí, entendí Bueno, ya es la hora de irse Y está todo bien, no vio Juan No, no pasó nada David faltó también ¿Faltó David? Pobre David No, no faltó Me puse por la tierra No, no está Está bien la tierra Está bien No 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 Eh, eh, eh Eh, eh, eh Chau No, 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 no Gracias.